Sí, de ayer se aprobó ya el cronograma de pagos, pero bueno, todavía no se nos bajó información de cuándo va a ser el cobro. Esto es un aporte que anualmente se hace de parte de... no es del Ministerio de Seguridad solamente el ente regulador de este subsidio, porque esto viene por medio de la ley 25.054, de lo cual esto es un aporte que de todos los contribuyentes, de todos los que tenemos vehículos en realidad, que pagamos un 0,5% de los seguros automotores, eso se destina a bomberos. Esto es por medio de la superintendencia de la Nación, que el regulador deposita esos fondos en el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Seguridad de la Nación es el que regula todos los cuarteles que estén habilitados en el país para cobrar dicho subsidio, de lo cual este año salieron 1.050 cuarteles beneficiados, esto se trata de tener que estar al día con todas las rendiciones de los años anteriores. Son gestiones que ustedes tienen que llevar al día. Sí, 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 por supuesto, esto anualmente se tiene que rendir, después de cobrarlo son 260 días que tenés para estar rindiéndolo, para gastarlo, tiene todo un porcentaje de gasto, solamente se puede gastar el 100% en equipamiento, en trajes y en vehículos. Después el resto va todo por porcentajes de lo que se puede gastar de ese subsidio. Esto es un cronograma que viene ya que hay que armarlo incluso al recibirlo ese subsidio. Pero bueno, lo importante es que ya está determinado y como te decía, son 1.050 cuarteles y de los cuales vamos a cobrar 11.122.000 y centavos de pesos cada cuartel. Esto es todo por igual, cuartel chico, grande, todos van a cobrar el mismo importe. ¿Entre Ríos son el único, Héctor? No, 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 acá en Entre Ríos tiene que haber, son 64 cuarteles y los últimos, los últimos en incorporarse al sistema, esos son los que posiblemente dentro de los dos años no cobren. El resto sí creo que estarían casi todos habilitados para cobrar. No se sabe todavía cuándo se va a recibir, pero ustedes ya tienen que tener diagramado en qué lo van a ocupar. Sí, 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 por supuesto, eso ya viene un trabajo muy interno que hay que ir haciéndolo en cuanto al gasto de ese dinero. Pero bueno, nosotros siempre estuvimos casi todos los años, los años que estoy por lo menos acá dentro del cuartel, siempre estuvimos en el segundo o tercer periodo de pago. O sea, esto implica que después de mayo posiblemente ahí vamos a estar, excepto que hubo algo, un cambio dentro del ministerio y se cambiaron el sistema, pero generalmente son tres pagos que se depositan, cada dos meses se van depositando estos pagos. Y nosotros siempre estuvimos casi en el segundo o tercer periodo, así que bueno, con tal de que llegue, esperemos que llegue lo más pronto posible. Se desvaloriza el dinero también, ¿no? Sí, 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 por supuesto, ese es el miedo que tenemos todos. Ya pasó el año pasado, cuarteles que cobraron en medio de octubre, noviembre, y bueno, ya no es lo mismo que cobrar en marzo, abril. La necesidad urgente del cuartel de Crespo, ¿qué sería, Héctor? No, no sea necesidad urgente, como que no tenemos, venimos bastante completos en todo lo que es equipamiento humano, todo lo que es vehículo, todo eso. Hay necesidades, yo creo que, como siempre, siempre vamos pensando un poquito más y siempre va a haber una necesidad y siempre hay una urgencia de comprar algo. Pero bueno, siempre hay proyectos también y proyectos que quedan en el tintero, que son, por ejemplo, lo que es edilicio y también lo que ya estamos viendo, la necesidad, que hace más de dos o tres años, ya que venimos con ese proyecto pensándolo en lo que ya tenemos muchos edificios en altura y vamos a tener que ir viendo la posibilidad de hidroescaleras o hidrogrúas. Pero bueno, eso es un proyecto y económicamente es muy caro. Así que bueno, mientras tanto vamos a ir afrontándolo como podamos. Justamente pensaba eso porque en la semana vi cómo bomberos de la capital provincial recibieron una autobomba y uno piensa, qué difícil que está hoy en día para todo el mundo ni hablar para bomberos. Sí, sí, por supuesto. Hacíamos el otro día un resumen de las unidades que compramos, unidades que el camión, por ejemplo, fue comprado en 13 millones de pesos, hoy está a 30 millones de pesos, la camioneta a 50 millones de pesos, imposible de haber comprado hoy. Así que en ese aspecto reconforme de haberlo hecho ese negocio en su debido momento, cuando todavía se había disparado ya el dólar, el euro, pero bueno, dentro de todo logramos hacer esas compras importantes ya dentro de un plazo antes que dispare el dólar.